Este es el arco mar, el malecón. Me falta la bandera peruana. En el borde de las guías ves como piedras. Hay planchas. Hay planchas. Allá está la rosa náutica y esa península que voy a investigar en qué lugar es. El camino de la costalera. La verdad no sé cómo se va a ver esta clausura. Ya tomé la rosa náutica y me olvidé de poner la cámara en forma horizontal. Los edificios muy modernos siguen controlados. Mi bandera, como le dicen en Ecuador, parece que fuera un árbol de oritos. O sea, plátanos pequeños. Una vecilla. Dicen que el clima es como viña del mar. Pero yo no sé cómo es el clima. Vamos a ver.